No puedo estar al lado del obelisco, sentadito, y puedo conectarme con una divinidad que me está asistiendo y puedo estar irradiando en el planeta. Lo que pasa es que a veces necesitamos de elementos para que uno se convenza de lo que estamos haciendo acá. Es decir, no vinimos acá a hacer una simple charla, vinimos acá a cumplir una misión. Entonces, para pasar por esa misión tuve que pasar por distintos puntos. Me aparecen cosas que de alguna manera, más allá del hecho puntual, que es maravilloso y que fue divino haberlo vivido y toda esa historia, hay hechos trascendentes. O sea, me apuntan a decir, estate atento, porque fíjate que hay esto, esto, esto y esto. ¿Y eso para qué? Porque yo, en ese momento, siempre me preguntaba, digo, porque yo me preguntaba, digo, si esto responde a algo, ¿por qué yo tengo que verlo? Porque no todo el mundo estaba ahí presente. Éramos tres los que estaban moviéndolo. No sé lo que hacen mis compañeros. Yo hace mucho que no los veo. Pero yo sé lo que produjo en mí. Y bueno, y eso a mí me da potencia para decir, señores, hay esto, está esto, está esto. Si surge el tema, yo lo trato. Generalmente, en las charlas no las doy. Por una sencilla razón de que, primero, que no saben que existen ciudades intraterrenas. Entonces, tendría que dar toda una explicación de lo que es una ciudad intraterrena. Pero, en mi caso, ¿no es cierto?, se dio este hecho trascendente de ver algo que sale de lo convencional. Para colmo, con una formación profesional como la que yo tengo, que me da posibilidad de conocer muchas cosas que, a lo mejor, que no hice una carrera técnica no las puede ver. Pero mi profesión me ayuda a comprenderlo. Porque me formaron para eso. O sea, digamos, por un lado me dieron el mundo espiritual y por otro lado me dieron el mundo material. Entonces, el encuentro de ambos, ¿no es cierto?, hizo de que este encuentro fuera potenciado. Bueno, en ese momento, a lo mejor, yo no me daba cuenta, no sabía. Hoy sí sé para qué lo vi. Primero y principal, si alguien me lo pregunta, si, señores, pasa esto, esto y esto. Por eso vi lo que vi. Porque, digamos, me permitieron ver que existen otras cosas. ¿Para qué? Porque esto es importante, vos me hiciste una pregunta que es trascendente y que a veces se me pasa. Que es decir, a ver, este tipo tuvo una experiencia particular. Que es ver algo que sale de lo convencional. Y si yo fuera mi vecino que vi enfrente, ¿no es cierto?, que, digamos, una persona que tiene ochenta y pico de años, a lo mejor diría, uh, mira, esta mujer está pasada de rosca. Porque resulta de que tiene ochenta y pico de años y me ha dado las cosas. Pero yo no soy esa mujer que tiene ochenta y pico de años. Soy un tipo que pasó por la universidad, ¿no es cierto?, donde la gente en general lo respeta mucho eso. Y, por otro lado, tengo una vida convencional. Tengo un negocio, tengo mi negocio floreciente, gracias a Dios, ¿no es cierto?, esto es maravilloso. Pero, por otro lado, también estoy transmitiendo algo. Entonces, eso me da patrón, me da autoridad para poderles decir, señores, no les estoy diciendo las cosas porque si no amás. Se lo estoy diciendo porque a partir de esa experiencia, entre otras cosas que me han pasado, ¿no es cierto?, yo puedo comentarles este tipo de experiencia. Y eso es trascendente. No sé si está claro cuál es el mensaje, ¿no? El mensaje es, escucha, hemos elegido a un tipo que tiene una formación académica que le permite que los demás lo escuchen. Cuando a mí me presentan, no me presentan como a Raúl Boleta, el ingeniero fulano de tal, ¿me entendés? Y eso genera cosas en la gente. O sea, a lo mejor acá no se nota tanto, pero cuando salís del ámbito este, que sale de lo que es capilla, porque acá hay mucha gente que ocupa, digamos, determinados espacios, eso genera cosas. Entonces la gente, ah, parate, pero, ah, es ingeniero. Sí, sí, es ingeniero, sí, pero también tuvo la otra vivencia. Y no es un pirado, no es alguien que está sacando algo que quién sabe de dónde lo sacó. Te está hablando de algo que lo vivió, que lo vivió personalmente, que no se lo contaron. ¿Eh? ¿Eh? Sobre mi amor